En Internet se viralizaron dos fotografías en las que aparecen sicarios de los chapitos, hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, vistiendo uniformes militares y usando la misma estrategia que el ejército y la marina al patrullar las calles, de Sinaloa. Se trata de las llamadas Fuerzas Especiales Chutas, un brazo armado del cártel de Sinaloa, CDS, que está al servicio de los hijos del Chapo Guzmán. Dicen que su parecido con los elementos de las Fuerzas Armadas es impresionante, e incluso pasan desapercibidos durante algunos operativos federales. Hay varias versiones sobre la célula delictiva de los Chutas y su complicidad con distintos cárteles del narcotráfico en los últimos 20 años. La primera es que los Chutas eran una banda de secuestradores que operaban en el centro de México y que estaba comandada por el exmilitar Diego Sánchez Rivera y el expolicía Jorge Rivera Carrasco, a quienes se les atribuyeron 25 casos de privación ilegal de la libertad, robos y narcomenudeo. Otros de sus integrante eran Marco Antonio Guerrero Pérez, quien se encargaba de realizar los secuestros, en compañía de José Luis Hernández Martínez, Jorge Becerra Franco, Enrique Maldonado Hernández, Edgar Vázquez Reséndiz, Óscar Sergio Sánchez Sandoval, Uriel Guevara Guerrero, Luis Salvador Escartón González, Julio Alegre Reyes y Daniel Gómez Barrales. Hay otra versión en los medios mexicanos, la cual apunta a que los Chutas tenían presencia en el norte de México, en la frontera con los Estados Unidos, donde trabajaban para el cártel del Golfo, CDG, y para los Zetas, antes de que estos últimos se convirtieran en el cártel del noreste, CDN. Por cierto, que su líder Lenín Bazán Sánchez, alias El Chuta, fue sentenciado a 25 años de prisión en el estado de Tamaulipas. A raíz de esto sus sicarios se habrían trasladado a Sinaloa, donde hicieron una alianza con los chapitos.